Hola, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. Es José Collado, presidente del Holding de Conova International Group. Y hoy desde Miami quiero darle la primicia. El lanzamiento de nuestro nuevo proyecto en el área de North Miami, One Park Tower. Es un proyecto que va a tener varias torres. Están planificadas 10 torres, pero vamos a partir con la primera. Imagínense la valorización, la plusvalía que va a tener. Tremendo. Es un edificio con 33 pisos, 351 residencias. Con departamentos de un dormitorio y un baño y medio. Dos dormitorios, dos baños y medio. Y tres dormitorios con tres baños y medio, que serían los penthouses. Este edificio en particular. Partamos por el primero, el que estamos lanzando ahora. ¿Cierto? Van a venir varios más. Este edificio tiene dos caras. En una cara vamos a estar mirando la bahía de Bisquén y el mar. Y por otro lado vamos a estar mirando una laguna de cristal. ¿Cierto? El concepto Crystal Lagoon que se está masificando en el mundo. Y normalmente se está buscando que ciudades icónicas, importantes, tengan su laguna de cristal. ¿Cierto? Y Miami la va a tener en este proyecto en el área de North Miami. ¿Dónde está el proyecto? Esto está en el corazón del norte de Miami, pegadito a la línea de la costa. Estamos a 10 minutos de aventura. Todo lo que es Aventura Mall, todo lo que son los restaurantes. De hecho el grupo que es dueño de este proyecto, el grupo Turnberry, son los dueños de aventura. ¿Cierto? A 10 minutos tenemos aventura. 15 minutos Sony Isles. Y para el otro lado, para el sur, tenemos Ball Harbor a 10 minutos. O sea, tenemos de las mejores playas de Miami a 10, 15 minutos. La ubicación es genial. Y es un proyecto, después de casi 20 años en el negocio, que nunca había visto, que tenga una vista hacia el mar y otra vista hacia otro mar. Esta laguna de cristal, el concepto Crystal Lagoon, imagínense una piscina que parece un mar de 7 acres. Donde tiene hasta una pequeña playa. Ok, ustedes lo van a ver y se van a impresionar. Ya la laguna de cristal está construida, ahora van a empezar los edificios. Y el primer edificio, One Park Tower, es el cual ustedes van a poder aprovechar para tener toda esta valorización o plusvalía de los 10 edificios que están planificados en este mismo conjunto. Por eso es importante aprovechar el Friends and Family. Los departamentos de un dormitorio más un baño y medio van a partir cercano a los 600 mil dólares. El de dos dormitorios con dos baños y medio cerca al millón y los penthouses o tres dormitorios, tres baños y medio, millón 500, millón 600. Va a depender si van a mirar al mar, a la laguna de cristal y la altura dentro de estos 33 pisos. Este edificio, el primero, está planificado para terminar a mediados de 2024. Y como ustedes bien conocen cómo funciona Miami, se va pagando a poco. Se va dando un porcentaje, un 10% a la reserva, un 10% al contrato. Después, cuando parte la construcción, cuando llega a cierto avance en la construcción, normalmente se da un 40 o un 50%. Y luego, al final, cuando nos van a entregar en el 2024, le ayudamos a conseguir el crédito para que ustedes no tengan que poner todo el dinero y empiecen a aprovechar este súper gran proyecto. Una característica importante, antes que se me olvide, se puede rentar 12 veces en el año. ¿Ok? Otra vez, conversando con clientes de Chile y Colombia, les encantó porque son personas que se pasan acá en Miami dos o tres meses al año. Bueno, ellos ocupan dos o tres meses la propiedad y los nueve meses que faltan, nosotros con nuestro equipo profesional de administración y promoción, los vamos a tener ocupados con personas que también vienen por uno, dos o tres meses a Miami a pasar una temporada, ¿cierto? Para que, obviamente, ese ingreso ayude a pagar todos los gastos y sea un negocio. Que no sea solamente que lo ocupen un tiempo y después esté vacío. No, lo ocupan los dueños, que nos encanta, nos especializamos en eso, y el tiempo que no lo ocupan, nosotros nos encargamos de buscar las personas que van a pagar por estar en la propiedad de ustedes. Así que, les dejo esta invitación a que participen en el Friends and Family de este proyecto tan espectacular en el North Miami. A los que les gusta Aventura, a los que les gusta Sunny Island, Ball Harbor, este es el lugar. Y a los que les gusta el agua, no hay ninguno como otro. Bueno, espero que les haya gustado este súper proyecto en Miami, al ladito del agua, pegadito Aventura, Sunny Island, Ball Harbor, un proyecto único, ¿cierto? No lo habíamos visto que tuviera vista al mar, al agua, a la bahía y por el otro lado a una piscina que parece un mar, a una laguna de cristal de siete acres, así que tienen que ser de los primeros. Les vamos a estar esperando para que podamos conversar de qué distribución más les gusta, en qué piso, para que puedan conseguir la mejor unidad lo antes posible, ya que estamos en el momento del Friends and Family, donde es el mejor momento de invertir. Y en Miami, obviamente, es la regla. Así que, bueno, les saluda desde Miami, José Collado, presidente del holding de Conova International Group, y les deseo que tengan una excelente semana. Gracias.